La autoridad reguladora de los servicios públicos anunció una rebaja en el precio de los combustibles para este día jueves, cuando salga publicada en el diario oficial La Gaceta. De esta manera se aprobó la rebaja de 115 colones en el litro de gasolina super, 116 en el de regular y 108 en el diésel. El litro de super pasará de 559 a 444 colones, el de regular cambiará de 539 a 423 y en el caso del diésel variará de 453 a 345 colones. Según la Intendencia de Energía de la ARC, el ajuste responde a una caída sin precedentes en el precio del barril del petróleo y sus derivados en el semestre de junio a diciembre del año anterior. El Intendente Juan Manuel Quesada explicó que el ajuste resultó mayor a lo previsto porque fue posible tener acceso a facturas de compras de combustibles que la refinadora costarricense de petróleo había hecho en últimos meses. Quesada informó de que la devolución de los 18.780 millones de colones se hará en dos ajustes empezando con el de esta semana. La otra parte se devolverá en un próximo ajuste previsto para el mes de abril, cuando la ARC elabore otro estudio de precios extraordinarios a partir del 11 de marzo. Si los precios internacionales siguen su tendencia a la baja, ese comportamiento y esa segunda parte de la devolución auguran otra rebaja para este mes. Ante esto salimos a la calle a consultar a los conductores que opinan sobre esta rebaja. Ya parece bueno, pero la rebajan unos cuantos días y después viene, o sea, eso es un juego que hay aquí en ese país. Es como un alegrón de burro que dice la gente. Sí, 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 eso es un hecho, es un hecho. Bueno, se menciona que para abril también la podrían rebajar, usted, ¿qué opina de eso también? Son puros, dicen y dicen, pero no se cumplen, que prometen que baja por unos cuantos días, como usted mismo lo dijo, como un alegrón de burro, que son, aquí este país es un poco extraño. Sería muy importante, Dios quiera, porque a nosotros los que trabajamos nos afecta mucho su precio que hay. Malos caminos, se dice siempre que lo que hacen con el combustible para arreglar caminos, para arreglar, y no, los caminos aquí sí, tal vez, pero en los campos no, malos. ¿Cuánto ayuda el bolsillo ya? ¿Una rebaja tan importante, verdad? ¿Cien colores? Ah, un carro así ayuda mucho, bastante, sí. Incluso se dice que para abril podría haber otra rebaja. Bienvenida, quiera Dios. ¿Va a bajar? Ah, qué bueno, muy bueno, muy bueno, va. Ya era hora, ¿verdad? Ha estado un poco alta, un poco cara, y es hora de que baje para ver si trabajamos mejor, ¿verdad? Uno de los combustibles más caros de Centroamérica tiene Costa Rica. Es correcto, imagínese que esta Nicaragua lo tiene más barato que nosotros. Panamá, nosotros somos los más, tenemos el combustible más alto, mucho impuesto, ¿verdad? ¿No cae nada malo, una rebajita para el cocijo? Claro que sí, claro, es un alivio para nosotros, claro que sí. Sí, se ha echado de verde, claro, y vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Y ahí ojalá, por mí sería fabuloso. ¿Qué le parece esa rebaja? Muy buena, no cae nada malo, ojalá, ojalá dure. Y se anuncia que para abril podría haber otra rebaja. Sí, pero claro, ojalá.